Continuamos con más información, vamos a hablar de trote porque si bien en Pehuajó no hay actividad, sí, en algunos otros hipódromos vamos a hablar de esto con Miguel Moneta que ya está en línea. Miguel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Y bueno, sí, actividad hay muy poquita. En la zona solamente en Lincoln, 10 carreras con ejemplares locales, la reunión dará comienzo 12, 15 horas y finaliza a las 17, así que para que imagines en 5 horas 10 carreras, cada 30 minutos solo ejemplares locales, sin público, pero bueno, por lo menos hay movimiento y un poquito de actividad. Es la única que hay en el país este fin de semana porque Navarro, Chivico, Pehuajó siguen sin tener noticias todavía, así que bueno, y en Córdoba también, al igual que en Santa Fe. Así que estamos 90 y pico por ciento del país parado, digámosle. Aquí en Pehuajó ha habido nuevas reuniones, hay diálogo con las autoridades, ¿se está evaluando la situación? Sí, sí, se está evaluando, incluso ayer decidimos ya la fecha del Nacional, que ahora en este momento ya lo estamos comunicando a la Federación para que se haga publicada en el día de hoy. Se va a correr el 9 de julio, el Nacional, y en junio estamos casi seguros que la actividad, aunque sea con los ejemplares locales, va a volver. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos en Pehuajó y este fin de semana se habilita la pista para que trabajen los ejemplares a ritmo de carrera. Los ejemplares se varian todos los días, pero un día a la semana generalmente se los trabaja a ritmo de carrera y hasta el fin de semana se habilita la pista para que puedan trabajarlo de esa manera y los caballos no pierdan forma, ¿cierto? Este sería la posibilidad de mover, de la que venimos hablando hace unos días. En términos troteros que nosotros no entendemos, sería eso. Sí, sí, es correrlos a ritmo de carrera, incluso por ahí se juntan dos o tres y mueven los caballos juntos a los efectos de que tengan ritmo de carrera, ¿cierto? Sí, es trabajar los ejemplares, en realidad, porque variar se los varia todos los días. Así que bueno, pero un día a la semana se los exige un poco más con ese tipo de trabajo y a veces no está habilitada la pista principal, entonces bueno, se habilita la pista principal para eso porque los días de semana varian en la calle o en la pista de vareo, ¿cierto? Claro, bien. ¿Cómo se organiza esta actividad? Porque digo, está abierta para todos los ejemplares locales, ¿hay una organización por turnos? Sí, van entrando por turnos, se habilita en un horario, entran de tres a cuatro, salen, vuelven a entrar los tres o cuatro y así, así eso ya se coordina de una manera para que no haya gente adentro del hipodormo. Claro. Así que bueno, esas son las novedades, por ahora no hay muchas más porque bueno, ya te digo, está la actividad prácticamente parada en todo el país. Miguel, esto de junio que decías estaría en condiciones de volver la actividad con ejemplares locales, ¿fue confirmado desde el municipio? ¿Es algo que se viene hablando en la comisión? Se viene hablando en la comisión, con diálogo con el municipio, todavía no está confirmado porque lógicamente, viste, hoy estamos recién a mitad de mayo, todo depende también un poquito de la situación local, ¿cierto? Así que bueno. Pero en principio de mantenerse así podrían. En principio de mantenerse así, yo creo seguramente que en junio se va a correr. Bien, bueno, estaremos atentos entonces, falta pero no tanto, por lo menos para ver si se puede recuperar algo de la actividad que era lo que se estaba reclamando. Miguel, te agradecemos muchísimo por la información. Bueno, muy amable y como siempre a tu disposición. Igualmente, que tengas buen día. Buen día. Hasta luego. Miguel Moneta, hablando de la actividad del trote, poquito, muy poquito, carreras en Lincoln, solo con ejemplares locales, tiempo reducido, cantidad de gente reducida, todo muy reducido. En el resto de los hipódromos prácticamente no hay actividad. Y aquí en Pehuajó, reuniones, diálogo permanente que indican que de continuar de esta manera la situación podría en junio volver la actividad al menos para los ejemplares locales. Mientras tanto, se puede mover, que ahora sabemos que es, en el hipódromo.